Y seguimos en este espacio dedicado a la mujer, disfrutando de la compañía de la doctora Lina Triana y la de todos ustedes, hablando de esos beneficios que puede traer también para nosotros y para nuestra vida diaria una cirugía estética bien preparada y con un profesional de calidad al tanto de todo eso. Y precisamente hablando de toda esa preparación que debemos tener, ¿cuáles son esos aspectos que se deben tener en cuenta en el preoperatorio antes de operarnos para tener ese cuidado general de nuestro cuerpo? Bueno, antes de la cirugía debemos primero que todo comer bien, ¿cierto? Debemos no ingerir ningún tipo de medicamento, idealmente absolutamente nada. Lo único que yo les digo a los pacientes es que si tienen un dolor de cabeza se podría tomar un dolex, pero solito, no dolex forte, no dolex gripa, nada, un dolex o una acetaminofén, básicamente. No fumar es muy importante también. Algo tan sencillo como tomar anticonceptivos, hemos visto que según los estudios aumenta el riesgo también del famoso tromboembolismo que le dije hace un rato. Yo no le digo a mis pacientes que suspendan los anticonceptivos porque yo no quiero que me quede embarazada, por supuesto, pero sí le cuento que sí aumenta el riesgo para que ella sepa y si ella quiere los puede suspender. Entonces esas cositas nos van a ayudar a prepararnos para mi cirugía, aparte de todo lo demás que son los exámenes de sangre, revisión por internista, anestesiólogo y todo eso. Y ya para después de la cirugía sí también tenemos que tener algunas cosas en cuenta, como por ejemplo cuando hay pacientes, el paciente quiere que lo operemos y que ya, quedo listo. Yo no, me gusta que usen siempre su faja, que para mí es importante. La faja, muchas veces los pacientes dicen, ¿para qué sirve? ¿Sólo para mortificarme? No, no es sólo para eso, no. Básicamente al principio es muy importante, al principio es muy importante la faja porque lo que nos va a hacer es va a evitar que te inflames más. Porque muchas veces, y pasa, para que la que se haga una lipo o la que ya pasó por ella diga, ¡ay sí me pasó! Y no se angustie, cuando uno se hace una lipoescultura, perdón, normalmente después de la lipo a veces pesan más. Doctora, es que estoy pesando más, en vez de algazarme me pesé más recién operada, ¿no? Hablo de los primeros días posoperatorios. Eso es normal porque normalmente durante tu cirugía cuando uno saca la grasa, el anestesiólogo siempre repone la grasa que te sacamos con líquidos, entonces se inflama y se hincha y por eso pesan más. Y la faja nos ayuda a contener para que no se inflame tanto esa paciente. Aparte de eso, la faja también es muy importante para que no se llene de líquido. A veces hay pacientes que pueden hacer seroma, que es que se acumula líquido debajo de la piel. Eso pasa porque básicamente cada cuerpo es diferente, si hay unas que les puede pasar, otras que no les pasa. Pero si tenemos una faja bien apretada, porque recuerden que con la lipoescultura que hacemos, este es el músculo y esta es la piel, ellas normalmente están así con la lipo, las separamos, ¿cierto? Hacemos unos canales y separamos. Esos canales, allí en esos canales se puede llenar de líquido, y eso se llama el famoso seroma. Entonces, si tenemos la faja que hacemos, juntamos muy bien otra vez esa piel y este músculo y evitamos que se forme allí ese líquido para que todo se pegue más rápido y sanemos mejor. Y también la faja nos ayuda a que tengamos menos dolor. Increíble. ¿Por qué? Porque lo mismo, este es el músculo, esta es la piel, la separamos. Entonces, cuando uno se mueve, esto está como eso y eso arde, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la faja? Si juntamos el músculo con la piel, ¿sí? Vamos a hacer que cuando nos movamos haya menos ese roce y nos duela menos. Entonces, todos esos beneficios los tiene la faja. Para aquellas que no les gusta, van a ver que es un beneficio. Para algo igualmente se exige, ¿no? Generalmente después de la cirugía, por eso es tan importante, doctora. ¿Hay alguien o hay específicamente, de pronto, quienes no son aptos para una cirugía de este tipo? Sí. Normalmente, como les decía yo, el paciente debe tener perfecto estado de salud. O sea, no quiere decir que una persona que sufra la tiroides no se puede operar. Se puede operar, pero tiene que estar controlada de su tiroides. Una persona con la presión alta se puede operar, pero tiene que tener controlada su presión. Una persona diabética se puede operar, pero tiene que estar controlada de su diabetes. Por ejemplo, ya pacientes con enfermedades relacionadas con el colágeno, como lupus, ¿sí? O pacientes como, por ejemplo, con diabetes ya más avanzadas, que tengan asociación. Ustedes saben que la diabetes empieza silenciosa y a veces empieza a afectar los riñones, afecta los ojos. Entonces, cuando ya vemos que ya tenemos enfermedades asociadas a esa diabetes de ese paciente, pues son pacientes que definitivamente no son aptos para la cirugía. Pero básicamente lo más importante es que sea el paciente sano. Si el paciente está sano, se puede hacer la cirugía. Así tenga enfermedades de base, pero que estén controladas. Pero repito, pacientes que ya se hacen descompensados con diabetes y enfermedades de nefropatía diabética, problemas en los ojitos o enfermedades del colágeno, no son candidatos ideales. Y lo que decía antes, pacientes con sobrepeso, si estamos muy gorditos, esa no va a ser la solución. La solución va a ser bajar de peso. Yo sé que para algunas personas es difícil bajar de peso, por eso están buscando la lipo, no han podido. A veces nos da mucha ansiedad y no podemos. Entonces, pues primero obviamente tratar con nutrición, tratar con ejercicio y si no podemos y tenemos mucho sobrepeso, pues recurrir a la cirugía bariátrica, que es una buena opción para poder controlar esa pérdida de kilos, que sea de una manera gradual y que sea de una manera adecuada para el paciente. Y otra cosa que estuvo muy de moda en el Expo Show, que también lo podemos hacer y que yo también lo realizo, que es la famosa malla labial, para que se coloque en la base de la lengua. Con ella lo que vamos a hacer es hacer que el paciente, o evitar que la paciente pueda comer grandes cantidades de alimentos y por eso va a bajar de peso. Normalmente es un procedimiento sencillo, se hace en el consultorio. Yo recomiendo que no debe hacerse por más de un mes, se debe suspender. Y si la paciente quiere parar 15 días y volvérsela a colocar, no es fácil para aquellas que se están emocionando, pero sí es una buena opción, porque como el dispositivo no deja que la paciente coma, entonces no puedes hacer trampa, porque literalmente no puedes comer. Pero ¿cómo funciona? ¿Se pone y tiene apuesto algún...? No, básicamente, ¿cómo funciona? Al ponerse en la base de la lengua te impide deglutir. Para uno tragar uno necesita la lengua, y como ella está puesta en la base, no puedes tragar bien. Entonces no puedes comer alimentos sólidos, puedes comer todo lo que sea blandito o líquidos. Entonces por eso no podemos hacer trampa, digamos así, por eso bajamos de peso. Obviamente sí vamos a tener ganas de comer, entonces es importante que el paciente sepa ese pedacito. Entonces tenemos como todo un abanico. Yo siempre digo, lo más importante es una buena nutrición y una adecuada salud, salud y un adecuado ejercicio, para poder bajar de peso. Si no bajamos por allí, listo. Entonces vámonos a otras cosas, como por ejemplo ayuditas, como la malla labial. Y si definitivamente no podemos, vámonos con la cirugía bariátrica, pero definitivamente bajemos de peso. Y la lipo no va a ser el procedimiento para que una persona gordita quede flaquita. Va a ser el procedimiento para moldear el cuerpo. Repito, si es una persona con demasiado sobrepeso, no es una candidata ideal. Pero para aquellas que han tratado y tratado y no pueden y tienen un índice de masa corporal menor de 32, el índice de masa corporal es muy fácil sacarlo. Usted lo saca básicamente con su estatura y su peso. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, si medimos 1.70, vamos a 1.70, pero 1.70 nos da un valor. Entonces ese valor lo guardamos y después nos pesamos. El valor que nos dé la pesa lo dividimos por el valor que nos dio al multiplicar por 2 el valor de la estatura y eso nos da el índice de masa corporal. ¿Listo? Es fácil. Entonces con ese valorcito nos damos cuenta si somos aptas o no para una lipo. Sí, porque muchas veces se da que, bueno, se ve un goleito y ya queremos hacer una cirugía, entonces hay que pensarlo muy bien y tener en cuenta todos estos aspectos. Doctora, muchísimas gracias por tenernos en cuenta siempre y hablar de todos estos temas tan importantes. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Me encanta estar aquí, yo creo que está en mi casa, en mi segundo hogar y qué rico poderle aportar a todos los televidentes sobre cualquier tema de cirugía plástica, estética y salud en general que yo pueda aportarles. Claro que sí, doctora. Nos podemos quedar sin nuestra conclusión final de este estudio tan importante que se realizó y que podríamos ver todos estos beneficios de este tema que trabajamos el día de hoy, esos beneficios que nos traen las cirugías estéticas y en este caso pues hablamos más exactamente de la liposucción, un beneficio para la salud de todos. Hablemos ya de esa parte final y de esa conclusión importante que podemos darla a conocer. Bueno, importante este estudio que nos mostró la Sociedad Americana de Cirugía Plástica que demuestra que la lipoescultura ya no solo es para la parte banal o estética como mucha gente refería, sino que también nos puede ayudar a curar o a prevenir enfermedades graves como enfermedades del corazón y enfermedades cardiovasculares o enfermedades como diabetes. ¿Por qué? Porque se comprobó que disminuimos los niveles de triglicéridos en la sangre después de una lipoescultura. Además podemos encontrar ese, buscar un poco más también, querer beneficiarnos en nuestra salud, siempre la parte estética puede ser un beneficio, entonces es más bien preocuparnos también por nuestra salud, tener una buena calidad de vida y así podremos hacer todo lo que deseemos y tener esa opción ideal. Ustedes continúen con toda la programación que les trae el canal universitario. Doctora Lina Triana, cirujana plástica.